Los Power Rangers son parte importante de mi infancia. He visto gran cantidad de veces muchas de sus temporadas, desde los Morphin Power Rangers hasta la época de los SPD. Un camino muy largo teniendo una favorita indiscutida en fuerza de tiempo. Temporada que siento muy seria, con un gran desarrollo de todos los personajes y la oportunidad de ver un liderazgo muy marcado por fuera del Ranger rojo, esta vez teniendo a una de mis crushes de la infancia, Enshen, como la Power Ranger rosa y la líder total de esta generación de Rangers. Pero obviamente el desencadenante de esta idea de video es la lamentable pérdida del Ranger más icónico y legendario de toda la historia, Jason Demi Frank, el amado Tommy, el clásico Ranger verde y que ha aparecido muchas veces durante los años en Power Rangers recientes. Destacando siempre como una leyenda dentro de los Rangers. Una pérdida dolorosa para una persona que siempre amó su papel en la serie y que recibió con mucho amor y efecto el cariño de los fanáticos durante años. Una pérdida muy fuerte para todo fanático. Por eso me pareció importante hacer un top referido a algo clásico de los Power Rangers durante mucho tiempo, los crossovers. Dentro de esta temática, la cual inició en la serie cuando cruzaron los Seopavor Rangers con los curiosos Alien Rangers, hemos visto muchos cruces interesantes en el universo Ranger. Y hoy les traigo para destacar cuatro de esos grandes momentos. Así que no demos más vueltas y comencemos con los recuerdos. En primera instancia voy a destacar uno de los crossovers que a pesar de lo importante que tendría que haber sido, se queda de ver bastante teniendo en cuenta la idea. Estoy hablando del momento donde se juntaron absolutamente todas las generaciones de Power Rangers. Esto se daría en la temporada de los Meta Force Rangers. Estos se enfrentarían a una horda de enemigos que parecía completamente interminable y que dejarían las esperanzas de estos Rangers actuales casi en cero. Pero los refuerzos llegarían de manera masiva, ya que absolutamente todos los Rangers de todas las generaciones aparecieron. Y obviamente tendríamos cameos de varios Rangers del pasado. Y el mayor homenaje obviamente fue para nuestro querido Tommy, volviendo con su icónico traje de Ranger verde. ¿Pero cuál es el problema del crossover? Básicamente que es un fanservice y no mucho más. Los cameos, aunque interesantes, son muy pocos. Destacando solo a algunos Rangers realmente reconocidos, notando que no pudieron traer a muchos más importantes o por ahí no quisieron, sacándole un poco lo memorable a esto. Y además que durante este enfrentamiento masivo, se ve poco y nada luchando a los viejos Rangers, mientras que los actuales ocupan la mayoría de la lucha. Casi como si no hiciera falta este despliegue gigante de Rangers, y haciendo perder todo tipo de epicidad al momento. Estas dos cuestiones y la rápida despedida de los Rangers, realmente muestra la pobreza y la carencia con que fue armado esto. Realmente un fanservice muy barato, solo salvando la épica de Tommy volviendo a su clásico traje. Un crossover que siempre dará que hablar, pero que realmente desperdició todo el potencial que tenía. Uno de los crossovers más conocidos de los Power Rangers también resultaría ser el más random de todos, ya que estos no se cruzarían con otros Rangers, sino que se verían las caras con las legendarias Tortugas Ninjas. Eh, mejor dicho... Ya puedo creerlo, pero creo que son... Son las Niñas Tortugas Mutantes Adolescentes. Este cruce de mundo se daría en Power Rangers en el espacio, temporada de la que personalmente no tengo muchos recuerdos, pero que demostraba que la serie podía adaptarse a muchos conceptos diferentes, sin cambiar su estilo característico. Y en el cuarto capítulo, veríamos la llegada de Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Venus, que fue una quinta miembro por un tiempo, y Donatello. Perdón, este Donatello. Sin una historia o justificaciones espectaculares, sino basándose en el porque sí, algo que es la base fundacional de los crossovers de los Rangers, en este caso las Tortugas Ninjas serían controladas mentalmente por los villanos de la serie, y obviamente los pondrían en contra de los Rangers. Aunque es interesante la manera en que los engañan, llegando a su nave para luego inmovilizarlo a casi todos, logrando por un momento su objetivo, y a pesar de ser villanos, no perderían su sentido del humor tan clásico que los hizo ser sumamente populares en esa época, más que nada luego de sus películas ya de action, videojuegos y series animadas. Obviamente más adelante salen de encontro mental, y se unen a los Rangers para acabar con una pasiva amenaza. Nada de lucha épica, pero sí veríamos una interesante mezcla con estos ya iconos de la época. Muchos chistes, una trama suave, y una resolución sencilla para un crossover que nadie esperaba, pero sigue siendo uno de los cruces de series más destacados, y recordados para los fanáticos de las dos franquicias. Dentro de los crossovers es necesario agregar uno de los habituales, el cruce entre dos generaciones. En este caso, mi favorito indiscutido es entre los Power Rangers Fuerza Salvaje, y mis favoritos, los Fuerza de Tiempo. Esta se daría dentro de la temporada de Fuerza Salvaje, contando con dos capítulos completos para desarrollarla, y que realmente para mí es mi favorito indiscutido. Nuevamente, el cruce entre las dos generaciones surge de la nada, pero termina teniendo una buena construcción de historia, ya que no solo se ayudarían mutuamente, sino que este crossover ayudaría a darle un cierre definitivo a la historia de Fuerza de Tiempo, ya que al final de esa temporada, Jen y los demás Rangers del futuro se irían, dejando solos a Wes y Eric, pero sobre todo, dejando inconclusa la historia entre el Ranger rojo y la líder rosa. Pero este crossover los ruiniría nuevamente, viendo qué pasó con los Rangers del futuro, y por fin pudiendo cerrar el círculo entre Jen y Wes. De paso, construyendo buenos vínculos entre todos los Rangers, y llevando adelante un gran enfrentamiento frente a los villanos de turno. Personalmente, siento que es el crossover más completo, mejor construido, que permite cruzar de gran forma dos generaciones, y además darle un cierre mucho más digno a una de las grandes temporadas de los Rangers, y como dije, mi favorita personal. Además del plus que sea con los Fuerzas Salvaje, otra de las generaciones de los Rangers que vi en televisión hasta el cansancio. Dos de las temporadas que más se apegan a mi nostalgia y a more Rangers. No sé si es el crossover favorito de todos, pero realmente siempre que lo veo es un disfrute total. Muy recomendado si aman estas dos temporadas, y no recuerdan bien su icónico crossover. Vamos a cerrar este corto pero disfrutable viaje al pasado de los Rangers, con el que para mí es el mejor crossover que han llevado adelante, y es el que junta a todos los Power Rangers rojos. El líder y cara principal de casi todas las temporadas. El personaje con el que la mayoría de los niños soñaba. Sé que no todos, pero un gran porcentaje soñaba con ser el Ranger rojo, y es así como para el décimo aniversario de la franquicia, y nuevamente en la temporada de los Fuerzas Salvaje, los Rangers rojos se reunirían para tratar de frenar a un enemigo del pasado, más precisamente de la época de los Xeo Rangers. Es así como obviamente el Ranger que juntaría a los demás sería el legendario Tommy, al cual todos los demás Rangers recibirían como una inminencia. En este caso apareciendo básicamente por ser el Ranger rojo en los Xeo Rangers. Así es como el verdadero crossover se haría, porque en este caso, y a diferencia de la reunión de todos los Rangers de la que hablamos al principio del top, y que solo fueron unos pocos, aquí todos los Rangers rojos harían acto de presencia. Desde Eric y Wes de Fuerza de Tiempo, Leo de los Galaxy, Carter de Life Speed Rescue, TJ de Turbo, el Alien Ranger, Andrew de los Galaxy, y la gran aparición de Jason, nuestro primer Ranger rojo de la historia. Obviamente también está Cole de Fuerza Salvaje, y como líder en discutido, Tommy Deseo. Realmente todos los Rangers rojos hasta ese momento decían presente para detener a los billones de turno, y todo se desarrollaría en la luna. Epicidad total. Permitiendo grandes coreografías de todos ellos al enfrentar a los enemigos, con el plus que hay muchas partes que luchan sin traje, algo que se agradece para mostrar las capacidades de estos líderes, pero obviamente el cruce final con los villanos principales se lleva a todas las luces. Grandes combinaciones, ataques especiales, coreografía de gran nivel, que permitieron satisfacer las expectativas, y a pesar de que el final es lo más flojo, con un Cole volando en su moto avioneta águila para enfrentar a un antiguo Sword Dragon, pelea que se ve realmente mal, con toscos efectos especiales, desde una pantalla verde realmente precaria, un 3D por momentos inviable, realmente hace poco disfrutable ese enfrentamiento final. Pero bueno, ya estábamos pagados con todo lo anterior, así que tampoco arruinó la experiencia, o por lo menos, mi experiencia. En mi opinión, es el mejor crossover de todos, y el mayor tributo al gran Jason de Bill Frank, quedándome de manera emotiva con su despedida de los demás Rangers rojos en el capítulo, y ellos admirándolo en su partida. Un cierre que viéndolo en perspectiva, y con la lamentable pérdida de nuestro querido Tommy, es imposible que no se te haga un nudo en la garganta. Así que este fue mi humilde recuerdo, tanto a mis amados Rangers, como al gran Jason de Bill Frank, el cual, una vez Rangers, siempre pero siempre lo siguió siendo. Estés donde estés, seguinos protegiendo, querido Green Rangers. Llegó la hora del adiós. Que el poder los proteja a todos. Vaya, ese es Tommy. En verdad es el mejor Ranger. Gracias. 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 Gracias.